¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pito, pito, golgorito 25, ahora aquí Vámonos por aquí, a ver dónde llegamos Vale Esto nos va a tirar las piedras, claro Claro que nos va a tirar, hombre Venga, por ahí ¿Por aquí no puedo? No, por aquí no podemos Vamos por aquí No hay problema, por aquí Mira Menudo problema tengo yo Mira, flechitas Vale ¡Hostia! Que hay una mano La típica mano Mírala, mírala, mírala Vamos a darle caña Ahí, ahí No nos da nada Vaya mano del mal ¿Eh? ¿Dónde están aquí los ítems, tío? Hombre, por favor Darnos algo Pues ya verás tú lo que nos van a dar aquí ¿Rupias? Ya verás lo que nos van a dar aquí Nos van a dar para el pelo Ni un corazón, ¿eh? Ni uno Aquí no aparece nadie ¡Ah! ¡Hostia! Joder, qué susto, tío ¡Hostia! ¡Qué pinchada, mame, tío! Empecemos al 13-14, mamón Toma Ahí te he dado, ¿eh? Ahí te he dado El arco no creo que valga mucho aquí ¡Hostia! Qué empujón me ha dado, tío Toma Lo vas a poder con Link Toma Y otra La 13-14 ¡Hostia! No se deja, ¿eh? Ahora sí, ahora sí ¿Ven a hacer el ataque Pegaso? ¿Tú de qué vas? Toma El ataque Pegaso se lo hago yo Bueno, pues un bicho menos Se nos ha abierto la puerta Y nos ha puesto un teletransportador Que nos lleva Al inicio de la mazmorra Supuestamente, ¿no? Como todos, así Pues voy a aprovechar Para coger estos dos corazones Que siempre están ahí Así que nos vamos otra vez Anda, mira Y aparecen las calaveras Otra vez, tío Pues mira Aquí podéis coger rupias A mansalva Haciendo esto Lo va a ser un poco cansino Esto, ¿eh? ¡Vamos! A por todas ¡Hostia! Hostia, ¿dónde me he metido yo? ¿Dónde me he metido yo? Ah, aquí tengo que dar el interruptor Ya tengo que dar toda la vuelta otra vez No, que me pego yo solo Lleváis muy lentos Vale, ahí os quedáis Vale Nos han dado bombas Esto se puede empujar No, no se puede empujar Sí, 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 sí Esta, esta, esta Esta, esta se rompe A mí me vais a engañar Que soy un profesional De los celdas Menudo profesional, gente Bien Bien ¿Qué tenemos aquí, tío? Un cofre Hostia, pero ¿cómo se pasa esto, tío? Ya he probado con bomba Lo he probado con todo Y no hay manera, tío Has conseguido los guantes de topo Caba, caba Sin parar, pequeño topo ¡Coño! ¿Cómo que caba, caba Sin parar, pequeño topo? Mira la madre que los parió, tío Tapacas rupias Cien rupiacas, gente Hostia, mira las garras topo, tío Claro, ahora podemos conseguir Muchas de las cosas Que veíamos antes Y no podíamos hacer nada Mira las garras topo ¿Qué hace, tío? Me llevo mis garras topo Claro que sí Que son mías Hostia Estamos en el principio, ¿no? Sí Toma Toma Que te meto con las garras topo, eh Vale, pues Hemos abierto estas dos puertas Al principio del vídeo Pues vamos a meternos por aquí Hostia, mira Hemos conseguido el ítem De esta mazmorra Que es No, 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 no Uf Casi no lo conseguimos Pensé que no llegábamos a tiempo Que nervios Capullo Si lo hecho yo Este cerón Hostia Manos a mansalva No, 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 no No, no No vengas Bueno, ven, ven Ven, ven Mira, una plataforma Para hacernos diminutos Una plataforma Para hacernos diminutos Interesante Rupias, rupias ¿Y qué me tengo que hacer diminuto? ¿Y por dónde me cuelo? ¿No hay ningún agujero Para colarme? Mira, no me voy a hacer diminuto De momento Ah, tenemos que atravesar esta puerta Coño, la puerta grande Hostia, pues tengo que matar a esas dos serpientes Porque tenemos que ir hacia allí Siendo pequeñitos Y como sabéis Hostia Venga, pasar Me voy a esconder en un agujero de estos, eh Uy Casi me pilla Me voy a poner Ya la hemos liado, ¿no? Ya está Solucionado Voy a matar a esos dos primero Amapaliza, gitana La ataca a la rupia A ver ¿Esto cómo está colocado? Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale Creo 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 que es así ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que me aplasto yo solo Sí, porque está colocado de esta forma Vamos a dividirnos A multiplicarnos Vamos a hacer un clon Un clon De madriles Vamos a hacer un clon Baja Hostia Qué bueno, tío Qué bueno Qué bueno Sí, señor Has conseguido una llave pequeña No sé ni dónde tengo que utilizarla A ver Nos tenemos que hacer pequeños Pasar por allí Pasar por aquí Bajar por aquí Y pasar por estos pinchos Siendo pequeños Venga, pasa Qué bueno esto, eh Ah, claro Esta puerta de aquí Vamos a hacernos pequeños Porque me da A mí la espina De que tiene que ser algo Siendo pequeño Si no, ¿para qué nos lo colocan aquí, no? Vamos a ver Somos los diminutos Pasamos por esta puerta Pasamos por aquí Ya que por allí No podemos Porque están las calaveras ¿Podemos dividirnos? No Siendo pequeños Pero no No podemos A ver Ahora no nos podemos caer En los agujeros O sea que Acá anda el saldolo De no caerse en los agujeros Me caigo Y me da La madre que parió Bueno No me han quitado mucho Y ahora yo Cago diminuto aquí, tío Ah, vale Mira, aquí Aquí podemos entrar Ah, amigo Nos vamos a hacer grandes Y como tenemos Ha caído una llave Acabo de ver la llave caer Otra llave A ver, ¿dónde está la llave, tío? Aquí está Bien, bien, bien ¿Y si bajamos? A ver No me quiero encontrar No me quiero encontrar Con ningún bicho de esos No hay nada Pues no hay nada, gente Pensaba que iba a haber algo No hay nada Nada más que bichos Bichos Que podemos matar uno No, lo he hecho mal Me coloco la garra aquí Hacemos así Y me la trocuta Pero no pasa nada Porque lo convertimos en un hada Con el boomerang Y ya está Como tenemos las dos botellas llenas Pues Me quedo el boomerang Sí, sí Vale, tenemos que hacernos 10 minutos Para salir Vale, venga Vamos a hacernos 10 minutos Sí, porque a ver ¿Por dónde salimos? Sal, hombre, sal ¿Y qué hay por aquí? Nada Dos calaveras Y esas manos Me van a dar por culo, eh Venga, rápido, rápido, rápido Soy diminuto No me ven No me ven Estas manos asquerosas Que van a morir ahora mismo Toma Me acaba de coger Ay, me lleva aquí Al principio Me cago en la puta mano Del demonio Hostia, me va a tocar Hacerme pequeñito otra vez No Me di yo solo Dame algo, anda Bien, un corazón Vale, aquí cogíamos la garra Joder, qué putada, ¿no? Bueno, mira Hemos recuperado Paso de estos Paso, paso, paso Era por aquí, ¿no? Aquí está el puente Que se cae Joder, tío Pero cómo me ha podido coger Y los satos Más por saco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y cómo he pasado ¿Hacía falta ser pequeño? Esa es mi pregunta Ahora mismo Joder Joder Yo creo que no hace falta Ahora mismo, ¿no? Ser pequeño No, no hace falta No, no, no Toma Madre que te par No Ven, ven para acá Ven para acá A ver si me das un ítem bueno Madre que lo parió Que me coge Que me coge Toma boomerang Tengo boomerang para ti Y para tres Como tú Vas a venir Esa rupia la he perdido Por tu culpa Manopla de mierda Joder Bueno Una rupia Bueno, cinco rupias Vale Espero no haberme quedado nada por allí Hostia, mira el cofre Ese cofre tiene que ser la llave La gran llave A ver Bichos del mal Este bicho se parece al de Al de Al de otro Zelda Te querés morir, tío Pesado Cansino De bicho Mira aquel Haciéndose pinchos allí Hazte pin Pero puede romper esto Y este Estás muy malito Tú aquí encerrado, ¿verdad? Yo te ayudo a morir Para que no sufras ahí Hombre Una pieza De la suerte Aquí no creo que haya nada, ¿no? Así va a haber alguna pared Que se pueda Explotar Reventar Destruir Una concha Te querés morir, tío Joder Si están duros No creo que haya nada más, ¿no? Queda Pues esto es para subir Y por ahí no podemos pasar No Porque esto no lo rompe ¿Qué va? ¿Qué va a romper? Pero esto sí No hay nada, tío ¿No puedo pasar por aquí A la izquierda? Pues no Pues nada Por la puerta Hostia, mira que sorpresa Toma Amigo Te las llevas todas Toma Tú también De aquí van a salir dos o tres seguro Pues no Tenemos la llave Menos mal Menos mal que tenemos la llave ¿Y ahora? Derecha o izquierda, ¿no? Para tirarme Derecha A verás tú Bien Hemos caído bien, tío Hemos conseguido la llave grande Si me llego a tirar por la izquierda No te digo nada A la vuelta Que tenemos que haber dado Vale, ¿y ahora? Ahora me tengo que tirarme por aquí A ver, mapa Mapa que me acabo de quedar todo loco Vale, todo esto está limpio Y no hay cofres Aquí abajo tenemos un cofre Y en la segunda planta Tenemos al jefe Que es donde debemos de ir A ver A ver, a ver, a ver ¿Por dónde me podía yo tirar? Por aquí No quiero problemas No quiero problemas Por aquí bajamos Hostia ¿Esto es la entrada? Sí Voy a ir a por el cofre aquel Ahora que podemos Esto, esto Esto ¿Y el cofre que está aquí? Mira dónde está el cofre, tío Vamos a entrar aquí Que no hemos entrado Hostia, no me jodas Tío, que son magos Toma, por detrás Tras, tras Mira al magufo No le he dado, tío No le he dado, no le he dado No le he dado Toma ¿Dónde estás? Comprase gorro Para una ¿Para 80 caracolas, tío? ¿En serio? ¿80 caracolas? Madre que los parió, tío A ver Vale, ya no está el cofre Aquí no queda nada Y aquí, vale Pues ya está entonces Todo limpio O sea, nos tenemos que ir A la segunda planta Y eso es por el medio Qué grande Voy a mirar allí al fondo A ver si hay algo Sí, sí hay algo Toma Rupias Vale ¿Esta es la del medio? Pero, tío ¿Por qué me indica Que está Link allí? No entiendo, tío ¿Por qué se queda Aquí? Ahora sí estamos bien Vale, pues tenemos que subir ¿Esto dónde me lleva? ¿Dónde estoy? Somos en la primera planta Necesitamos subir, tío ¿Dónde está? Para subir ¿Dónde se sube? ¿Me lo puede decir alguien? Oiga Estoy yendo para atrás No sé para qué Vale, flechas Hostia la mano, tío No me acordaba, eh Ahora me toca hacer esto, tío Venga Plataformita A ver Es que no me No sé ¿Cómo se sube a esta? ¿No me das nada? Pues mira Voy a matar A ti Te voy a matar Y el que había otro esqueleto De estos Mírale Le voy a matar también, hombre Por capricho Soy muy caprichoso yo Joder, la que se ha llevado Bolega Espérate Que me hace aquí El aplastamiento de cabeza Joder, me ha quitado vida, eh Te has pasado, colega Vale Cogemos aquí unos cuantos Vale, yo creo que va a ser por esta, eh Espérate, amigo Es que te voy a dar lo tuyo, hombre Toma A lo oculista Y tres A la Vete a lo oculista Machote Vale, pues nada He gastado flechas para nada, tío Voy a bajar aquí Esto supuestamente es bajar ¿Sí? A ver, gente ¿Cómo llego yo? Hasta la segunda planta, tío Si ya hemos estado ahí Ya hemos estado Pero se accede por el medio Se accede por el medio Voy a tirar por aquí Voy a tirar por aquí Bueno, no tengo ni idea Corre, 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 corre Hostia, tío No quiero yo ahora eso, hombre Corazón, sí No me dan nada, tío No me dan nada Estos miserables Corazón Claro, están muertos Estas calaveras No tienen corazón O sea, están las manos, tío Y por aquí vuelvo al inicio, ¿no? Vale Le das tú las manos Ole, piedrecita para mí Claro Que sí Está para acá la rupia A ver, tiene que ser por aquí, tío Que va Aquí no había salida, ¿no? Joder Sí, sí que había salida Ese corazón Es mi vida Claro Allí a la izquierda No ha estado Joder Y me tiene que dar Tío Dame un corazón Anda No Vale, ¿cómo llego yo hasta allí? Madre que parió, tío ¿Cómo llego yo hasta allí? No sé cómo llegar, gente Si veo que he tardado mucho Pues me tocará hacer un corte Porque Es que no tengo ni idea De cómo llegar Probamos por aquí Por este lado Vamos a probar No tenemos nada que perder Nada más que tiempo Te puedes creer que se ha caído En el último huequecito Que había ahí Que entraba nada Una hormiga entraba Pues él se tiene que caer Qué machote eres, Link Bien Cogemos ahí Un poquito Necesito vida Necesito vida Rupia y vida Las calaveras estas No dan vida, tío Vamos a ver Esto ya lo he hecho, tío ¿No me tendría que tirar Por algún lado? Vamos, vamos, tío Esto es para coger Para coger ahí Y ya está Esto es un timo De verdad, eh Como es un timo Me voy Mira, mira, mira Si lo hemos conseguido, tío Hemos llegado aquí No me lo creo Esto Esto hay que empujarlo Hacia arriba Lo hemos conseguido Gente No sé dónde me llevará Pero Lo hemos conseguido Hemos conseguido Una piedra de la fortuna Ahora hacia arriba Aquí no hay nada Es que me parece muy raro, tío No hay nada Vamos Cava Cava, cava Sin parar Cava Cava Yo creo ese cofre Mira, aquí estamos, tío Hemos llegado Y esto es un teletransportador Que nos lleva al principio Vamos a recuperar la vida Uno Y dos Pues volvemos otra vez Bien, bien, bien Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido No está mal No está mal Lo hemos conseguido Bueno Pues voy a hacer un quiz safe aquí Y El combate contra el jefe Está al caer Me voy a poner el arco Que es la El arma que nos han dado Mapa Mapa Que quiero ver Vale, hay otra sala Y luego la sala del jefe Perfecto Está todo limpio Lo que pasa es que ese cofre Que había ahí Dorado No aparece Va, da igual Abramos la puerta Del infierno Vale, esto es para coger a Das Y flechas Y vida Después de sin bicho Me tiene que dar Tío, me tiene que dar Vale Y dos a tomar por culo Ya sabéis que si los dejo en el boomerang Se convierten en hadas Hostia Una madre que parió Agüita con este Agüita con este Este es maya Hostia Esto me suena a mí a algo Me suena a otro juego No No Me aplastó Pero A quedarle A quedarle Abajo Machacado Y ahora tú vas a morir No No, no, no Que haces el pequeño He visto He visto la puerta He visto la puerta He visto la puerta Vamos, vamos Vamos Que llegamos ¿Y ahora qué? Ah, mira, mira, mira Aquí En la del pulpo No No, no me pilla el gancho No Que ha que hacerse grande La madre que los parió Madre mía, tío Pero me da Tiene que dar, tío Madre del cordero Dame la mano Anda Toma Una Falta la otra Me acaba de coger Suelta Suelta Que me quitas mucha vida Hostia, tío Espérate Que me defunde ¿Pero qué dices? Mentira, pichos Aquí Pero Ahí, ahí, ahí Toma Vamos a ver los minis Fue menos mal Que he visto La entrada amarilla Esta Coño, los guantes Tío Madre que lo parió ¿Dónde está? Pero bueno Este Le he visto brillar Vale, venga Sácame Te hace ilusión Sácame Venga Nos hacemos grande otra vez Este es el último ya Este es el último intento No Que tengo las garras Cabo en la puta Madre que lo trajo Pero si te he dado Te he dado Te he dado Te he dado Hostia Que nos atrajo Más pequeño, tío Pero bueno, tío Pero este jefe ¿Qué se piensa? Él ¿Qué se piensa? Uno menos No me tires arañas No me tires arañas Bien Vamos a hacernos pequeño otra vez Venga Ya verás tú La arañita La araña La araña La araña no nos ve La araña no nos ve Venga Interesante esto, eh ¿Y ahora qué? Ahora hay que averiguar ¿Cuál es, tío? Cago en la leche Este Toma Muere Sí Acabamos de acabar Con la máscara Aquí De los mayas De la tribu De los tía Tapachupichi Mira ese corazón Ya lo saboreo Trae pa' acá Hombre Trae pa' acá Bueno Jefe Es muy entretenido Muy bien hecho, eh Muy contento De verdad Ay Ya tenemos Otro corazón de vida, tío Dame rupias aquí Bueno, dame lo que quieras Si es que me da igual Con las garras te mato Me da igual lo que me deis Vamos a por el elemento A ver Voy a subir el volumen Música Música Muy bonita Y pájaros Pájaro hay ahí Hay pájaros Qué guay, tío Cómo molan los pajaritos Qué guay, tío Examinar Nosotros Nosotros Los hijos del viento Siempre hemos convivido En armonía Con el elemento De aire Tras años Conseguimos dominar El arte De los vientos Y Utilizando su fuerza Abandonamos La tierra Y partimos Hacia el cielo Si quieres Seguir nuestros pasos Haz sonar El instrumento Que recibirás Del pájaro rock O el camino No hallarás La ocarina La ocarina, tío Ocarina del viento Vuelo en la dirección Que quieras Bueno, nuestro pájaro rock Nos trae la ocarina Es el que nos va a teletransportar Por todo el mapeado Parece que aquí Habitan Los hijos del viento Y que su pueblo Voló Hasta el cielo Llevándose consigo El elemento Del aire Bueno Lo primero que debemos hacer Es salir de aquí Ay, nos teletransportamos O qué No había elemento Pero tenemos Nuevas pistas Con la ocarina Del viento Podríamos abrir Nuevos caminos Vayamos en busca De otro elemento Flipante, tío No me lo esperaba En absoluto Que iba a aparecer La ocarina Del viento Aquí Flipar, eh, gente Tenemos la ocarina Eh, la tocamos Mira el pájaro rock Ay, nos teletransporta Donde nos salgan Nosotros Del bolo A estos símbolos Que íbamos desbloqueando Eran los símbolos Para teletransportarnos Tío Pues me voy Nos vamos a ir A la ciudadela Hostia, que bueno Con esto nos facilita Muchísimo Las cosas Sobre todo En el tema De pateos Y caminatas Y por lo visto Nos faltan Nos faltan muchas cosas Por desbloquear Muchos teletransportadores Nos faltan En el norte Dos por lo menos En el norte Dos o tres En el norte Así que nos vamos Aquí ¿Quieres teletransportarte? Sí Nos vamos A la ciudadela Ciudadela de Lulé Claro Eso es Aquella señal Que hemos visto En varias ocasiones Es de los pájaros Que transportan Al portador De la ocarina De los vientos Así que son señales De viento Y indican A donde podemos Ir con la ocarina ¿Lo entiendes, madre? Sí, lo entiendo Bueno No lo pienses mucho Y vamos a probar suerte Bueno, gente Pedazo de capítulo Que nos hemos marcado Con nuestra ocarina Enemigo derrotado Hemos conseguido Las garras Las garras Para poder cavar Y abrir paredes Imagino que Para cavar en el suelo También valdrán Así que gente Muy contento De este capítulo Muchísimas gracias A todos por estar ahí Dale un like Un favorito Un compartir Con todos vuestros amigos Con gente conocida Con los que os siguen Con la gente de Youtube Con todo el mundo Compartidlo por favor Porque este capítulo Se lo merece Y poco más Abajo Dejen que entrar en mi Twitter Para que estéis informados De todo lo que subo Cuando lo subo Y noticias del canal Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De la Zelda De Minis Cup Juegazo De la Envoy Advance Saludos Y gracias